Bueno, ya llevo 6 horas del Hogwarts Legacy y la verdad es que el juego me está gustando mucho, ¿vale? Venía a comentar un poco qué opino de él, qué es lo que me está gustando más, lo que menos y tal La gente lo compara mucho con los Dark Souls, a ver, tiene, pues para empezar tiene mejoras de personaje y ese tipo de cosas, cosas que vas poniéndole de equipamiento y tal, como casi cualquier RPG Y tiene unos combates que dependen mucho también de esquives, de coberturas y ese tipo de cosas Tienes unas pócimas para curarte que se parecen un poco a los estus Y tienes unos fuegos donde te puedes ir respawneando de un sitio a otro, pero bueno, que son los polvos flu Que bueno, sí, son cositas que tienen en común con ese juego y con muchos otros Pero sobre todo, a mí se parecen mucho los GTA, o sea, el mundo abierto con personajes en distintos sitios Tiendas por aquí y por allá, cosas que te vas encontrando por el camino, misiones secundarias, terciarias y no sé qué O sea, me recuerda mucho al GTA con un mapa muy amplio que puedes ir explorando Y bueno, es una mezcla entre eso, entre Dark Souls y GTA, por así decir Y bueno, cualquier RPG más bien Ambientado en el mundo de Harry Potter Que eso es lo más importante para mí, o sea, el castillo de Hogwarts en general Todos los alrededores y tal, está súper chulo O sea, mola mogollón Y solo con que, o sea, si tú eres un poco fan de Harry Potter Solo con eso este juego te va a encantar porque está muy bien Luego además, a nivel jugable, está muy pulido, o sea, técnicamente está muy bien Está muy bien metidos por las magias La historia por ahora parece más o menos interesante Gráficamente, pues está lo suficientemente bien Entonces, es un juego que me está gustando mucho y que tengo muchas ganas de seguir jugando Cuando ya encima consigues la escoba y puedes volar Pues ya ni te cuento, que puedes explorarlo todo mucho mejor Y, no sé, o sea, aumenta mucho el lore Tiene mucho cosas de nostalgia y tal Es verdad que está ambientado en muchos años antes de la historia de Harry y sus compañeros Con lo cual, pues, no hay personajes de esa época Por lo menos que yo haya visto hasta ahora Más allá de Nicolás Flamengo, vamos, de Nikashi de Capitado o cosas así O Pip Pero bueno, tiene lo suficiente de Harry Potter como para enganchar a cualquier fan Y, en serio, como juego es lo suficientemente bueno como para los que no sois fans Que os pueda gustar Y luego nada, pues lo he dicho O sea, es que es eso Es una especie de mezcla entre Dark Souls con GTA En el universo de Harry Potter Con una exploración muy chula Y unas mecánicas que, vamos, sobre todo Está muy bien implementado Los movimientos, los ataques No es estos juegos que son muy toscos O que coges un IP y por el hecho de tener la IP Te relajas y haces un juego malo Pero que la gente va a comprar porque tiene un IP importante No, el juego está pulido O sea, quiero decir, lo han hecho con mucho mimo Lo de que sea el universo de Harry Potter Simplemente le da más Pero no es la excusa para vender un juego mediocre Y eso me parece que está muy bien Y que es una cosa que muchas veces no tenemos en cuenta Pero que pasa Con juegos como Los Vengadores o cosas así Que venden por la IP Porque luego realmente el juego en sí tampoco es una cosa Entonces, bueno, lo he dicho Es un juego que recomiendo mucho Me está gustando mucho Seguiré Y no sé si haga algún vídeo más Sobre todo cuando me lo acabe Pero vamos, que el juego está muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!